Arriba los corazones, que te acompaña Tony Vila, Impacto Gitano. No vayas nunca de la vera mía, si te vas, ¿a quién puedo contarle yo mis alegrías? Te doy mi palabra que yo no me acostumbraría a vivir un instante solo sin tu compañía. No te pido tanto, pero sí quisiera encontrar la frase que te convenciera. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú no estás habrá un sabor amargo a despedida. Si tú te vas, el sol ya no entrará por mi ventana, la luna no será día mía. Y sabes que sin ti yo no soy nada, amor, yo no soy nada. No te vayas nunca de la vera mía, si te vas, romperías el molde que antes nos unía. Tú dices que es lo mejor, pero insistiría. Por favor, no quieras tirarlo todo tan deprisa. No te pido tanto, pero sí quisiera encontrar la frase que te convenciera. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú no estás habrá un sabor amargo a despedida. Si tú te vas, el sol ya no entrará por mi ventana, la luna no será día mía. Y sabes que sin ti yo no soy nada, amor, yo no soy nada. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú no estás habrá un sabor amargo a despedida. Si tú te vas, el sol ya no entrará por mi ventana, la luna no será día mía. Y sabes que sin ti yo no soy nada, amor, yo no soy nada. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú no estás habrá un sabor amargo a despedida. Si tú te vas, el sol ya no entrará por mi ventana, la luna no será día mía. Y sabes que sin ti yo no soy nada, amor, yo no soy nada. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú no estás habrá un sabor amargo a despedida. Ya nunca volarán las golondrinas, si tú te vas, el sol ya no entrará por mi ventana, la luna no será día mía. Y sabes que sin ti yo no soy nada, amor, yo no soy nada. Gracias. Gracias. Gracias.